Hola a todos, les damos la bienvenida a este espacio que busca ser un canal de información en el que se aborden diversos temas del acontecer universitario y con el cual esperamos llegar a toda nuestra comunidad. Iniciamos con un tema que resulta de interés para nuestros estudiantes y tiene que ver con las medidas académicas adoptadas para afrontar los efectos de confinamiento que hemos tenido que asumir por causa de la emergencia de salud que conocemos y que ha afectado a todo el país. Comencemos entonces con ese contexto que nos hace la profesora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia sobre las medidas adoptadas. Saludo muy especialmente a nuestra comunidad universitaria en el día de hoy. Quiero comunicarles algunas de las acciones que hemos tomado después del voto de confianza del Consejo Superior Universitario que nos dio la posibilidad de suspender transitoriamente y solamente por tres meses algunos de los artículos de sus acuerdos para que podamos tomar las mejores medidas en este momento de la pandemia. Así que tomamos cuatro medidas inicialmente. La primera medida, los estudiantes pasan con una nota de tres. Las notas que no alcancen el tres no se van a contabilizar para su vida académica. En segundo lugar, el porcentaje de asistencia tampoco se va a tener en cuenta. En tercer lugar, hay derecho a dos reservas de cupo, pero los que hayan reservado este semestre tampoco se les va a contabilizar. Y en el caso del posgrado, las reservas de cupo no hacen parte del tiempo del periodo. ¿Por qué tomamos esas decisiones? ¿Por qué? Después de hacer una consulta con toda la línea académica de la universidad, con la dirección nacional, con las sedes, vimos que nuestros estudiantes todavía no alcanzan a tener todo lo que necesitan para poder hacer las clases remotas. Por eso no alcanzamos a llegar a todos y pensamos que lo mejor era tomar estas medidas. A pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho en la formación digital desde hace dos años y de lo que ha hecho también los esfuerzos y la página de clases remotas de la ADNIA. Este además hay algo muy importante en esta decisión y es acudir a la autonomía de los estudiantes, a su libertad como ciudadanos, para que hagan uso de su libertad y para que puedan ellos... su libertad porque la libertad es el derecho a elegir y si eligen correctamente van a tener en este tiempo mucho éxito porque ya no van a trabajar presionados por una nota o por lo que todo el tiempo sufriendo por algo. Ahora pueden dedicarse a estudiar, a aprender, a lograr todo lo que requieran y sobre todo sus logros académicos. Es muy importante pensar en esto y sabemos que nuestros estudiantes son muy serios y lo van a lograr y quiero agradecerle muy especialmente a los profesores de la universidad que han hecho un sacrificio inmenso por pasar en un fin de semana de clases presenciales a clases remotas y a toda la comunidad, a la solidaridad, a todo lo que todo el mundo ha hecho para apoyarse mutuamente. Gracias a todos y de verdad sigamos unidos como comunidad. Este es el resumen de las decisiones adoptadas por la universidad sobre las mismas que utilizaremos en un momento. Para hablar de este tema hoy nos acompañan los profesores Diana Faría y Edgar Daza. Bienvenidos profesores. Muchas gracias. Pero antes veamos lo que el profesor Carlos Augusto Hernández, vicerector académico, nos indica sobre estas medidas. El salto que hemos tenido que dar a la educación remota realmente ha implicado mayores dificultades para los profesores y para los estudiantes en algunas ocasiones, para los estudiantes porque ellos requieren unas herramientas con las cuales no cuentan siempre, unos dispositivos, unas tablets, unos computadores y conexión. Hay unos 2.300 estudiantes que están desconectados. Algunos estudiantes no se va a llegar de ninguna manera porque están en regiones demasiado apartadas. Otros tienen un acceso muy irregular a la conexión porque no está disponible en los tiempos que la requieren o tienen que compartir el computador con un número grande de personas. Están en dificultades económicas muy grandes y no tienen condiciones ambientales para la comunicación. Las mayores dificultades están en los sectores más vulnerables, en particular las sedes de presencia nacional, porque esta crisis ha agudizado las diferencias sociales que ya existían. En cuanto a los profesores, han tenido que cambiar sus costumbres pedagógicas, estaban acostumbrados a una interacción presencial. Ahora tienen que cambiar y adquirir conocimientos sobre herramientas que algunos no conocían suficientemente. Ha sido necesario para otros hacer un gran esfuerzo para virtualizar los cursos de manera que sea satisfactoria para ellos y se ha multiplicado su trabajo, pero lo han asumido naturalmente con responsabilidad y con comprensión de la situación. Un fin principal de la Universidad Nacional es hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica a todos los sectores que conforman la nación colombiana. Si ustedes examinan la composición estudiantil de la Universidad Nacional, el 83% de los estudiantes pertenece a los sectores 1, 2 y 3 de los estratos socioeconómicos. Por otro lado, la universidad hace presencia en las fronteras, va a las regiones más apartadas del territorio nacional y tiene programas especiales de admisión. Estos estudiantes tienen en la Universidad Nacional su única posibilidad de tener una educación superior de alta calidad y por eso un criterio fundamental es evitar la deserción. En eso se inscribe la resolución 347 que trata de evitar los efectos nocivos de la situación extraordinaria que vivimos en los estudiantes de menores recursos. Otro criterio fundamental es el criterio de la flexibilización o de la flexibilidad. Tenemos que flexibilizar nuestras ideas de la evaluación, hacerla más en términos de conocer para mejorar y no de premiar o castigar y tenemos que pensar en una flexibilización de los planes de estudio que nos permita realizar en este momento las teorías y en la ocasión en que sean posibles las prácticas y los laboratorios y aprovechar todas las herramientas que nos ofrece la virtualidad. Como pudimos apreciar, uno de los objetivos principales de la resolución 347 del año 2020 es evitar la deserción estudiantil. Así que comencemos este diálogo con una pregunta que sin duda es de interés para nuestros estudiantes y nuestros profesores. La señora rectora ya lo mencionó, pero profesora Farías, ¿qué cambios se presentan en las pautas de calificación para el primer periodo académico del año 2020? Bien, en la medida que es más importante para nosotros consiste en que, como ustedes saben, cualquier estudiante de pregrado que obtenga una calificación por debajo de 3 o un estudiante de posgrado que obtenga una calificación en una actividad académica de reprobado debe repetir esa asignatura en esta resolución. Entonces lo que planteamos es que esas asignaturas no van a ser contadas ni siquiera como cursadas, van a ser contadas en la historia académica los estudiantes solo como inscritas. Los estudiantes no van a tener esta calificación computada dentro de su papa ni dentro de su promedio académico, de forma tal que esas asignaturas van a ser como si no las hubieran visto y podrán inscribirlas nuevamente el semestre que viene sin la pérdida correspondiente de los créditos. Profesor Daza, ¿y en posgrado se presentará alguna novedad? Digamos, la situación es bastante similar a lo que describe Diana para el caso de los posgrados, aunque si bien tenemos asignaturas que se califican numéricamente y que también se aprueban con 3 y que en el posgrado el papa juega un papel diferente porque condiciona esencialmente la estadía del estudiante en la universidad, es decir, tiene que tener un papa de 3.5 en la medida en que cualquier asignatura que no tenga, que no sea aprobada, se puede cancelar, digamos, va a desaparecer de la historia académica del estudiante para fines prácticos, entonces no va a afectar al papa. Y en el caso del posgrado, como es bien sabido, hay muchas actividades que no se califican de manera cuantitativa sino como aprobado o reprobado, es decir, de manera cualitativa. Para este caso aplicará una situación similar, si repruebas, simplemente no se te tendrá en cuenta y podrás volver a inscribir la actividad en el semestre inmediatamente siguiente. Claro, ese es un aspecto realmente importante, pero habrá quien se pregunte qué va a pasar en aquellos casos en los que se presentan calificaciones que están por debajo del mínimo. ¿Profesora Farías? Como le mencionaba, digamos, por ejemplo, yo me saco 2-4 en matemáticas. Eso implica que el semestre que viene yo puedo volver a inscribir matemáticas, ese 2-4 no ingresa al cómputo de mi papa y los créditos de esa asignatura no son retirados de mi bolsa de créditos. Es como si nada hubiera pasado con esa asignatura. Y esto está relacionado un poco con lo que mencionaba el profe Carlos Augusto con respecto al carácter pedagógico que nosotros queremos que se aproveche esta coyuntura para evaluar. Nosotros queremos que la evaluación no tenga ese carácter de pasó o no pasó, sino que los estudiantes efectivamente en uso de su autonomía sientan un poco de tranquilidad con respecto a lo que implica siempre perder una asignatura con notas, por ejemplo, muy bajitas que pueden lanzar tu papa muy bajo, hacerte perder incluso beneficios en términos de las ayudas de bienestar, etc. Queremos que no se preocupen por eso y que solamente las asignaturas con su nota por encima de 3 vayan a ser cuentas en el papa y en la bolsa de créditos. Profesor Daza, ¿es la misma situación en posgrados? Absolutamente la misma. Insisto, la gran ventaja, digamos, lo que estamos entendiendo aquí es reconocer que la situación es atípica, que es una pandemia, es decir, es una epidemia de carácter global y que por lo tanto muchas de las actividades que queríamos hacer pues se han visto interrumpidas o por lo menos alteradas. Entonces la resolución responde a esta situación. Entonces, profesora Farías, ¿estos créditos serán asumidos como no pulsados? Exactamente. No podemos desde el punto de vista normativo no contarnos como inscritos porque eso implicaría, si los quitamos de la inscripción, implicaría que el estudiante queda fuera de la universidad por no inscribir a asignatura, pero son créditos inscritos más no pulsados. Profesor Daza, ¿algo similar ocurrirá en posgrados? Total, no hay diferencia. Profesores, otro tema que es realmente importante es el que tiene que ver con la asistencia de los estudiantes a clase. En ese contexto particular en el que nos encontramos, profesora Farías, ¿cuál es el balance que se puede hacer sobre la asistencia de los estudiantes a clase? Claro, otro de los temas que empezó a surgir desde las direcciones académicas, en este caso es de la dirección académica de Medellín, fue la pregunta que hacían algunos profesores en la sede con respecto a cómo contar la asistencia a las clases. Entonces, ustedes saben que siempre que entregamos el programa a calendario y se registra el programa de la asignatura en el sistema de información académica, uno de los datos que se exige ahí es cuál es el porcentaje mínimo de asistencia que hace que se compruebe que el estudiante sí asistió al curso. Entonces, lo que hacemos con esta resolución es levantar ese porcentaje mínimo de asistencia de forma tal que esa asistencia no va a ser contabilizada y tampoco entra en rigor una aplicación de otro articulado en el que cuando un estudiante pierde su asignatura por no cumplir con ese porcentaje mínimo de asistencia, lo que se llama pérdida por fallas, la nota y su calificación al PAPA van como 0-0. Entonces, al levantarse esa restricción con respecto al número de fallas, pues obviamente cae el artículo con respecto a la pérdida con esa calificación de 0-0. Profesor Daza, teniendo en cuenta este panorama, ¿qué ocurre con la reglamentación que sale su mínimo de asistencia para no perder asignatura por fallas? Pues mira, como ya lo señalaba Diana, es que estamos en una situación ante la cual la asistencia a una clase no necesariamente tiene que ser sincrónica. Muchos de los docentes están grabando sus clases y por lo tanto, si un estudiante tiene que compartir el computador con alguno de sus hermanos u otro familiar por razones de trabajo o estudio, entonces puede asistir a la clase en una instancia distinta y formular las preguntas, ya sea por correo electrónico o los dispositivos que el profesor haya dispuesto para el caso. De manera que, por eso es que no tiene realmente sentido tratar de mantener esta norma del número de clases asistidas porque la asistencia puede darse de manera sincrónica. Profesor Daza, ¿estas medidas cobijan a todos los estudiantes de la universidad y también serán aplicadas en las distintas sedes de la universidad? De acuerdo, es la universidad nacional, son los reglamentos de la universidad nacional los que estamos modificando y como muy bien se dice la rectora, temporalmente y por esta situación que estamos viviendo. Entonces aplica, por supuesto, a los estudiantes de pregrado y posgrado de todas las sedes de la universidad, las sedes Andinas o de Medellín, Manizales, Palmira, Bogotá y por supuesto a las sedes de Leticia, Caribe, Orinoquía y Tumacto. Pasemos a otros temas que son igual de importantes y merecen aclararse. El primero, profesor Daza, es que uno de los temas que más preocupa a los estudiantes de maestría y doctorado que está relacionado con el tiempo de entrega de los proyectos y trabajos de grado. Frente a ese tema, ¿qué medidas se van a implementar, profesor? ¿Va a existir de pronto una ampliación de plazos de entrega o se previene alguna otra posibilidad? A ver, de una parte, en principio lo que son los proyectos de tesis o los proyectos de trabajo de grado, pues no deberían verse particularmente afectados dado que el ejercicio es esencialmente de una revisión de la literatura para plantear el proyecto y aclarar las ideas entre el estudiante y el director. Digamos, ahí no encontraría uno mayores problemas. Sin embargo, pues de todas maneras hay que reconocer que en el caso de las tesis sí nos estamos enfrentando a un problema porque una tesis en un momento dado podría requerir alguna medida extra, algún trabajo extra en campo, en el laboratorio y tendría que tener un plazo más grande para poderse entregar. De momento hay un pequeño paso que hemos dado que es permitir que esta entrega no sea al finalizar el semestre sino un par, dos, creo que tres o cuatro días y memoria no me falla antes del inicio del siguiente semestre. Entonces, en la medida que todavía no tenemos claro cuándo será el inicio del semestre, se ha extendido un poco el plazo. Sin embargo, estamos estudiando otras opciones porque como entenderán los que están cursando programas de posgrado, si se deja la entrega para un futuro semestre, para recibir esta tesis, el estudiante debe estar matriculado. Entonces, eso implicaría un costo extra, es decir, una nueva matrícula y estamos estudiando las implicaciones que esto tiene desde diferentes puntos de vista. Para el caso de los programas de posgrado, el estudiante está en una situación compleja por el motivo de la crisis, pero el programa mismo está en una situación compleja por las mismas razones, requiere tener profesores visitantes, poder traer jurados, etcétera, para las tesis. Entonces, hay unos gastos fijos, digamos, del programa. La universidad en su conjunto, desde las áreas de bienestar y investigación, reciben los recursos de posgrado y por eso cualquier definición en términos económicos tenemos que tomarla en consideración con cada una de las facultades y sedes de la universidad. Es por eso que esta resolución de la que estamos hoy hablando trata esencialmente de los temas fundamentalmente económicos y deja de lado los académicos y deja de lado los económicos. Profesores, hay disciplinas como medicina, las ingenierías, ciencias exactas, que necesitan hacer uso de laboratorios y otros espacios específicos. Para las actividades académicas y investigación que requieran el uso de instalaciones físicas de la universidad y o presencialidad de los estudiantes, ¿se ha contemplado algún manejo diferencial, profesora Farías? Sí, aquí es importante mirar que las decisiones que se tomen en este sentido no son exclusivas de la universidad, sino que tienen que estar enmarcadas en la reglamentación nacional y también en algunas decisiones que se están tomando para el sector educativo, el CSU, el G10, la Vicerrectoría General de nuestra universidad están trabajando en cómo serían esos protocolos de regreso a ciertas actividades que, como usted menciona, requieren la presencialidad, por ejemplo, para ciertas actividades prácticas donde lo que obviamente primará será la seguridad y la salud de nuestros estudiantes. Entonces, ya como le mencionaba, la Vicerrectoría General con el Grupo de Crisis de Salud están trabajando en esos protocolos también con las facultades porque aquí es importante reconocer que cada facultad tiene actividades académicas que son muy distintas y para esas es que tenemos que empezar a tener una reglamentación particular. Profesores, pasando a otros temas, me gustaría hacerle dos preguntas para que desde sus campos de acción nos ayuden a resolver las preguntas del estudiantado. ¿Qué sucederá en aquellos casos en los que se solicitó reserva de cupo durante el primer periodo académico del año 2020, profesora Farías? Sí, este es uno de los puntos que está contemplado en la resolución. En el Estatuto Estudiantil dice que cada estudiante tiene derecho a dos reservas de cupo automáticas y que si quiere solicitar reservas de cupo adicionales debe hacer este trámite ante el Consejo de Facultad. Entonces, sabiendo que muchos estudiantes reservaron cupo durante el 2021, lo que hacemos es contar esta reserva de cupo como una reserva de cupo extra a esas dos a las que tiene derecho automáticamente según el Estatuto y no cuenta como una de las reservas adicionales a las que tendría derecho por parte del Consejo de Facultad. Entonces, es una reserva adicional a lo que está contemplado en la reglamentación vigente. Profesor Daza, ¿ocura lo mismo en posgrados? Sí, tenemos la misma reglamentación y en este caso hay una situación extra a considerar. En el caso de los posgrados, para determinar el tiempo máximo de permanencia en un posgrado que es el doble del tiempo nominal, estas reservas se cuentan como un semestre más en el programa. Pero en este caso, la resolución considera que además de contarla como extra, no va a contar en el tiempo máximo de permanencia. Profesores, ¿cuándo se dará el cierre al calendario académico del primer semestre del 2020? Profesora Farías. Como le mencionaba anteriormente, los casos que tenemos en la universidad son muy particulares y si son particulares al interior de una sede, dentro de la sede, son todavía más heterogéneos. Entonces, lo que vamos a planear hacer es que justo en uso de esa particularidad, cada una de las sedes va a proponer cómo van a ser los calendarios para finalizar el semestre académico. Había desde el comienzo unas fechas de finalización predeterminadas, entonces lo que van a estudiar los consejos de sede es cuántas semanas adicionales necesitan para completar estas actividades, por ejemplo, no remotas. Y adicionalmente, en algunas sedes se ha pensado en la posibilidad de incluir algunas semanas extra, dos o tres semanas, para esas actividades de las que usted hablaba en la pregunta previa que corresponderían a las actividades completamente prácticas. Profesor Daza, ¿en posgrados es exactamente igual? Es exactamente igual. Es la misma reglamentación, en ese caso el calendario funcionará igual para todas las sedes. Hemos llegado al final de este programa. Profesora Farías, Profesor Daza, gracias por acompañarnos y ofrecerle a la comunidad universitaria información relevante frente a las medidas que la universidad está tomando en este momento extraordinario como el que estamos viviendo en la universidad. Gracias también a la profesora Dolly Montoya, rectora de la universidad, y al profesor Carlos Augusto Hernández, vicerector académico. A nuestra audiencia le podemos adelantar que los próximos temas estarán relacionados con el proceso de admisión desde el segundo semestre y con el retorno a las actividades en las diferentes sedes de la universidad. Nos encontramos pronto para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.